Luis Bank, presidente municipal. Estos programas no serían posibles si ustedes no vinieran a participar. Trabajar hombro con hombro en conjunto con el gobierno de la ciudad. La única manera de ir resolviendo las cosas que nos preocupan es participar. Pues me parece muy bueno que el alcalde se acerque al pueblo. Todos le damos las gracias de estar trabajando hombro con hombro. Todos apoyados, uniéndose para que esto funcione. Hay mucha transparencia. Dejan que la misma gente decida qué es lo que quiere. He visto y vivido el cambio radical que ha surgido en esta administración con Luis Bank. Agradezco mucho porque las facilidades que nos aportan funcionan muy bien. Ha sido una mejora increíble. Este muy merecido reconocimiento en primer lugar que ha tenido el Instituto de Puebla en materia de transparencia. No hay nadie en el país que ha logrado lo que tiene Puebla. No me queda más que hacer un merecido reconocimiento al gobierno municipal de Puebla a través de su presidente Luis Bank. Lo que queremos es acercar a la gente, a la transformación y el progreso que ha vivido la ciudad en los últimos años. Informe de gobierno. Luis Bank. El siguiente paso.